Oye, bueno, pues les quiero decir que el exitoso grupo One Direction estará en España y previo a su presentación ofrecieron una entrevista al periodista Alberto Peláez. Eso, Alberto Peláez. Alberto Peláez. Que les cuestionó sobre sus fans mexicanas, porque a ver si les ponen alguna restricción como diciendo, ustedes no se paren aquí en la fila de las tortillas o a más de 50 metros, ya sabes que luego te ponen restricciones. Son muy buena onda ellos. Y ellos no tienen ninguna restricción, ellos se portan con las fans. Las fans mexicanas son una cosa... Míjate, mis hijos están enamoradas, lejores. Entregadas. ¿Te acuerdas que han venido artistas que dicen, me van haciendo circulito para que nadie se me hace aquí? Y no les avientan cosas a los cantantes. Hemos visto que luego les avientan ellos. Conductoras limpian los pasillos, no te vayas tan lejos. Aquí las conductoras te mandan sacar de los pasillos. Imagínate, o vienen con guardiazanas en Televisa, pero ellos son lo máximo y esto es lo que dijeron sobre sus fans. No hay ninguna restricción, vamos. ¡Fantástico! ¡Wow! Estamos muy emocionados por la reacción de este nuevo disco en el que hemos participado tanto, ya que escribimos los temas, así que se convierte en algo más personal e íntimo. Claro que también es un experimento, porque cambiamos un poco los sonidos, así que estamos nerviosos con este nuevo disco. Pero la forma en la que lo han recibido ha sido maravillosa, así que gracias. ¡México! ¡México! ¡En verdad amo México! Cuando vamos a México es simplemente sorprendente. Es increíble. En México hemos visto las cosas más locas de nuestra carrera. Y vaya que hemos visto cosas locas. Este año nos presentamos allá dentro de nuestra gira. Dos noches en las que reunimos 70 mil personas, y además México forma parte importante de la película que acabamos de lanzar. Definitivamente, México es uno de los lugares favoritos en el tour. La próxima vez que vayamos tenemos que vivir la fiesta, porque... ¿Por qué es tiempo de fiesta? Ha sido una extraordinaria posición la que hemos alcanzado. Realmente jamás nos hemos sentado y pensado en ello, ya que literalmente nos la pasamos trabajando. La realidad es que vivimos el día a día. Nos divertimos. No lo tomamos tan en serio. Y tratamos de ser nosotros mismos. Oye, pues fíjate que ellos hacen muchos actos de caridad, porque mis hijas son fans, pero no lo están diciendo. No lo presumen. O sea, no llevan a la cámara y lo sacan en África. También está bien que lo digan, porque es un ejemplo para otros. Pero el servicio nos enseña. El nuevo sencillo está increíble.